De ahí que, con estos elementos que hoy se nos entrega, es para que nosotros sigamos ofreciendo oportunidades a tantos paraguayos que quieren desarrollarse en el país, y extranjeros también. Porque este que se llama Ministerio de Industria y Comercio, desgraciadamente nosotros no tenemos cuántos industriales, quiénes son industriales que están trabajando en el país, no lo tenemos. Y gracias a este trabajo que está haciendo el General Jara, ahora con la ayuda pero enorme del doctor Rodríguez Silvero, y de todos ustedes, vamos a llegar al objetivo. Y le queremos proveer de más elementos, cada vez más queremos proveerle de más elementos, y le vamos a proveer más. Yo sé que es uno de los que es fundamental. Y le queremos proveer de más elementos, cada vez más queremos proveerle de más elementos, y le vamos a proveer más. Yo sé que uno de los que es fundamental son los medios para que ustedes puedan trasladarse de un lugar a otro. Porque vamos a tener seguramente ahora la revisión de todas las industrias que... No solamente a ellos, sino a la ciudadanía, pero que a nosotros nos compete. Gracias. Gracias.